Esta semana, Silvestre Gangon masacró el himno nacional. Y eso no es nada. Hola, yo soy Alejandra Santamaría. Y yo soy Sebastián Sada. Y esto es... Dos por cinco. El programa donde todas las semanas, cada uno de nosotros es un top 5 de lo que más le gustó o más le impactó en Internet. Mi top 5 es que el jueves pasado, Donald Trump estaba en un rally en Las Vegas y pasó al escenario a una de sus fanáticas, porque al parecer Donald Trump tiene fanáticas, y era una señora de Colombia que se llama Miriam Witcher. La señora pasó con una revista People emocionada y estaba como en un ataque de histeria porque gritaba y era como... El caso es que Donald Trump dijo que él jamás la había conocido, que no era como un estón publicitario, que era espontáneamente una señora que lo amaba. Y pues esto es como muy irónico después de todo lo que Donald Trump ha dicho de los hispanos. Señora, ¿en serio? Después de que el Simón dice eso, los hispanos, usted vaya y dice que lo apoya. Mis opiniones al respecto las dice Actualidad Panamericana. Colombia debería portar a esa vieja por loca. Y mi número 5 es que esta semana leí una noticia en el tiempo. Acerca de un perro que se llama Miguel, que va a empezar a trabajar en Bancolombia. El perro es un señor que trabaja en Bancolombia, que se llama Alejandro Quinceno. Y el señor tuvo un accidente de carro y entonces enseñó al perro como que le ayude a abrir las puertas, que le ayude a hacer muchas cosas que no puede hacer porque está en muletas, y al perro le dio algún carneto. Ay, mi hija. Y dice Miguel Bancolombia. Yo creo que esa es la oficina más divertida de Bancolombia. Toda la gente de Bancolombia debe querer trabajar ahí. Y lo máximo que haya un perrito todos los días con carneto y corbata. Y obviamente esto no es en Bogotá, es en Medellín. Mi número 4 es que el pasado jueves hubo el partido de Colombia versus Perú en Barranquilla y alguien decidió que Silvestre Gangón cantara el himno y pues la persona que tomó esa decisión se debe estar arrepintiendo porque lo hizo terrible. Al final estaba tan desafinado que los de Caracol empezaron a mezclar su sonido con el de toda la gente para que no sonara tan desafinado. Pobre Rafael Núñez debe estar allá en la tumba. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? En mi resumen es... Pues también fue muy chistoso que después sacaron un montón de memes y uno era como, ¿para qué me trajeron si saben que no sé cantar? Bueno, en mi número 4, siguiendo con el tema del partido, Javier Hernández Bonet estaba en vivo y en directo reportando antes del partido. Y Juan Manuel Santos, nuestro querido presidente, estaba en el camerino con la selección. Él quería comunicarse con la persona que estaba como encargada de hablar entre ellos, que era Nelson Asensio. Entonces, como que había un problema de comunicación y Nelson no escuchaba que ya estaba en vivo y era como, ¿ahola? ¿Hola? ¿Sí? Y aparentemente Javier la perdió. Pues así, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Uno, que man tan impaciente. O sea, literal, habían pasado 5 segundos que el man no vía y el man ya... ¡Ay, huevota! Y dos, ese señor dice todo igual. O sea, su voz de presentador es su voz para todos y yo fuera la esposa de ese man no lo tomaría en serio. La gente que criticó, quiero que por favor se sientan un segundito a presentar algo en vivo, a ver si puede. Y más su partido de fútbol, que son como... ¡Oh, la pelota va a gol! ¡No! ¡Gol! Mi número 3 es que esta semana empecé a ver por todos lados que Aurel Lavigne está muerta. Vi una noticia en BuzzFeed que cuentan que todo más o menos fue culpa de un man de BuzzFeed que fue de visita a BuzzFeed Brasil y los brasileños le mostraron el blog que se llama Aurel está muerta. Entonces, es como toda una teoría de que la vez se suicidó y que le pusieron a una actriz y muestran fotos comparando a la actriz con Aurel Lavigne. Y el man empezó a tuitear sobre esto. Empezó a decir como, ¡Ay, vean este blog tan chistoso que dice que Aurel está muerta! El caso es que después como BuzzFeed, Noisy, Paper Magazine empezaron a sacar artículos como ¡Crece el rumor de que Aurel está muerta! Y el man al final decía como, ¡La internet está loca! O sea, uno puede viralizar literalmente cualquier noticia y hacer la verdad. Porque precisamente el blog este brasileño de Aurel está muerta lo que quiere es mostrar lo ridículo que puede llegar a ser el internet y cómo la gente se puede creer cualquier cosa. Pues cuánta gente nos ha matado en Twitter, Marical. No sé quién, si tú se murió. Y todo el mundo, ¡Ah! Se mueren, se mueren como por dos horas hasta que dicen, ¡No, no estoy vivo, no me he muerto! Mi número tres vuelve a ser con Caracol Noticias y esto tiene que ver con una señora que pasó un video a Caracol que decía que ella no la había querido atender un pediatra que antes de su entreno logo después de que había pedido la cita. Duró como un año y medio pidiendo la cita y que el man no la quería atender. ¿Y qué pasó después? Resulta que la editaron el video. La vieja lo que no dijo es que realmente ella no había pedido la cita hace año y medio. Lo otro que no dijo fue que el señor lo que le estaba diciendo es no la puedo atender ya mismo, la voy a atender más tarde, la puedo atender a las dos de la tarde. El señor tenía la sala llena de pacientes, la vieja se metió a una consulta de otro paciente para que la atendieran a ella. Esto es una responsabilidad, uno de los medios nacionales y de toda la gente que puso es culpa al médico, es culpa al médico hasta que el internet básicamente se le olvidó completo y la gente no empezó a defender al médico. Terrible que se pongan a difamar de un médico cuando ni siquiera tienen la información completa. Muy baila que la información parcializada lleve a que la gente tome opiniones como tan sesgadas, basadas en tan poquito. Igual me gustó mucho que después como que mucha gente empezó a decir como vea, es la realidad que viven muchos médicos, como que los atacan, siempre son ellos los malos y pues no, los médicos también son seres humanos, también se cansan, también viven ocupados y el señor no hizo nada malo en última, solo le dijo como señora espérese un rato, usted llegó tarde, espéreme un momento y yo la voy a atender. Mi número 2 es que esta semana empezó a circular la edición 175 de la revista Fucsia y en la portada tiene a la modelo española Cristina Warner que está amamantando a su hija. Esta revista fue censurada en muchos de los supermercados que la distribuyen porque pues era terrible que le saliera un pezón a la señora, que eso era pornográfico, que eso era inmoral y que eso no lo podían ver los niños en los supermercados. No la retiraron, pero entonces pidieron que la edición saliera como con una banda negra que le tapara las tetas a la señora. Y pues hubo una gran polémica porque es como la señora está amamantando. Amamantar es como el proceso más natural y de conexión más pura entre un bebé y su mamá. No es algo nada sexual, no es nada pornográfico. Entonces no tiene sentido que lo censuremos así. La pregunta es, ¿por qué el escándalo, weón? A la mayoría no se amamantaron. Ya los que no, todo el mundo ha visto tetas, weón. Y mi número 2, durante muchos años la gente se ha quejado de que Facebook tiene like, pero no existe como un botón de dislike. Que existe en YouTube, que existen muchas otras redes sociales. Entonces ahora Facebook, ¿qué hizo? En vez de poner un solo botón de dislike, ahora va a tener como una cantidad de emociones que no pueden poner. Love, wow, yay, estoy triste o estoy bravo. Ay, me los botones son súper tiernos. Pues yo lo único que espero es que eso no se vuelva como una forma de bulear de la gente. Pero de resto me parece muy chévere y sí, uno siente muchas cosas. Uno no solo le gusta y le discusan algo. Uno se pone triste, uno se pone feliz. Muy chévere y medio creepy que estoy intentando ser como tan humano. Mi número 1 es que dos estudiantes de Elon University, que queda en Carolina del Norte, en Estados Unidos, decidieron hacer como una recolección de fondos para cumplir el sueño de la señora que atiende la cafetería. La señora que tiene la cafetería se llama Catherine Thompson. Ha trabajado por más de 10 años en esa cafetería, hace turnos hasta las 2 de la mañana. Las estudiantes se llaman Lucy Smith-Williams y Taylor Seychelles. Y ellas dicen que Catherine es como súper querida, que siempre les pregunta como que ellos de dónde vienen, que estudian, cómo están. O sea que no es solo como una empleada que les da un servicio, sino que ellas sienten que se preocupan por ellas. Y Catherine les había contado que su sueño es llevar a su nieto autista a Disney para que conozca a su personaje favorito, que es Mickey. Entonces ellas dijeron, bueno, vamos a hacer esta campaña, vamos a recolectar fondos. En solo tres semanas lograron el cometido que eran 6 mil dólares. Recogieron más de los 6 mil dólares y el video es muy bonito. La señora está súper conmovida, llora muchísimo y dice que ella lo único que sueña es como ver la expresión en los ojos de su nieto cuando ve a Mickey. Facing Humanity Restored. Qué bonito que hayan visto una persona que las atendía muy bien todos los días, que era muy amable y que solo por cumplir su sueño y el sueño de llevar a su familia a Disney World hiciera algo tan bonito y me parece que todos deberíamos alguna vez en la vida hacer algo así. Mi número uno es que esta semana Serena Gómez tuvo una entrevista con Billboard Magazine. Desde a finales de 2013 ella canceló su tour en Australia y en Asia, que entró a rehab, a rehabilitación, a principios de 2014. Todo el mundo decía que ella acababa de terminar con Justin Bieber otra vez, que ya había entrado porque estaba como súper drogadicta y entonces su manager se salió a decir como ella no está rehabilitándose de drogas, pero obviamente los medios y los tabloides como que no creyeron y era como no, esta vieja es una drogadicta. En la entrevista ella nos confesó que lo que pasó fue que la diagnosticaron con lupus y entró a quimioterapia. Ella habló mucho como del mal genio que tenía en plena quimioterapia, saber que toda la gente estaba diciendo esto de ella cuando ella realmente estaba enferma. Sí, tenaz que los famosos solamente pueden tener como problemas relacionados con drogas. O sea, sí como que los famosos solo pueden tener problemas porque están relacionados con drogas, porque son drogadictos borrachos o porque terminaron con alguien y nunca piensan en pueden estar enfermos. Bueno, y nuestro highlight de la semana, esta semana Justin Bieber estaba de vacaciones en Bora Bora con su supuesta novia que se llama J.D. Pierce, creo. Entonces estaban de vacaciones en una lista para entrar en una lista privada, pero obviamente los paparazzi lo siguieron y el man salió en bola a la terraza y todos conocimos el papillo Justin Bieber. Felicitaciones, señor Bieber, usted tiene un gran pene. Pues leí como que decían que el man lo había hecho a propósito, que era una forma de mostrar, de terminar con la discusión de que al supuestamente le habían como photoshopeado el pene en Calvin Kane. Ojalá el man lo haya hecho a propósito y si se colaron esas fotos fuera porque el man quería, porque si no me pareció un raye que estén publicando fotos de una persona desnuda sin su consentimiento. Yo de todos modos leí otro artículo que decía como que el man iba a demandar a todo el mundo que le ha puesto su foto en internet. Bueno, y nuestra canción de la semana es Buddy and Me de Rita Ora con Chris Brown. Estoy obsesionada con esta canción, creo que la he escuchado toda la semana en repeat y me encanta porque es súper sassy, es como súper directa, es como papito, venga que si es pa' eso, póngame su cuerpo encima. Bueno y eso ha sido todo por esta semana, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a salir por el espacio. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Nos vemos la próxima semana para hablar de nuestro top 5. Bye. Chao. Chao.